La carrera electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, que el 12 de septiembre próximo definirán las postulantes que por cada espacio político competirán en las legislativas del 14 de noviembre, tendrá su principal punto a pie el próximo 24 de julio. Ese mismo 24 de julio está prevista la oficialización de precandidatos por parte de las juntas electorales partidarias, así como la comunicación a juzgados por las juntas partidarias de las listas de precandidatos oficializados para su información a la Dirección Nacional Electoral para asignación de aportes y espacios de campaña. También dentro de un mes, según indica el cronograma electoral, se realizará la presentación de los modelos de boletas por parte de las listas internas ante las juntas electorales partidarias, la oficialización de los modelos de boletas por parte de las juntas electorales partidarias y la presentación de los modelos de boletas oficializados por las juntas electorales partidarias ante juzgados federales. La paso se realizará en el domingo 12 de septiembre y las elecciones legislativas en las cuales la Cámara de Diputados de la Nación renovará 127 de sus 257 bancas y el Senado Nacional 24 de los 72 escaños que posee será el domingo 14 de noviembre. Previo al cierre de listas, el cronograma marca el 14 de julio próximo como el día estipulado para el fin del plazo para solicitar un reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios. En tanto, el 19 del mes próximo se realizará la comunicación a los juzgados por parte de las agrupaciones políticas de la integración reglamentando, domicilio, días y horarios de funcionamiento y sitio web de las juntas electorales partidarias. También será la fecha de fin de plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas para las PASO y elecciones generales, la asignación de colores para agrupaciones nacionales y comunicación, además juzgados federales, así como la asignación de colores para agrupaciones distritales que no pertenezcan a una agrupación nacional. El 31 de julio finalizará el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la Dirección Nacional Electoral, DINE, y el 8 de agosto se iniciará la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las PASO. Ya el 5 de agosto se realizará la designación de autoridades de mesa y será el último día para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas, impresión y publicación de los padrones definitivos. También en esa fecha se dará inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital, así como el uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet. El 18 de agosto comienza la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. Y el día 23 termina el plazo para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón, solo enmienda de ratas o omisiones. Los plazos electorales estipulados indican que el 28 de agosto se difundirán los lugares y mesas de votación y el 2 de septiembre se producirá la destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos. Desde el 4 de septiembre rige la prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y el viernes 10 finaliza la campaña electoral y comienza la veda electoral. El día de la realización de las PASO, el domingo 12 de septiembre, estará vigente la prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección. Dos días después, el martes 14, finalizará el plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Y comenzará a desarrollarse el escrutinio definitivo de las PASO.